Terminando, vamos a hablar ahora de las causas masculinas. Sabemos por el metanálisis del 2019 que puede haber una cierta relación con el aborto de repetición, pero ese metanálisis nos dice que los estudios son heterogéneos, que la N es baja y que se necesitan más estudios prospectivos. Y con respecto a lo que sería el fallo de implantación y la fragmentación del ADN, este estudio del 2021 nos dice que no está asociado con el fallo de implantación recurrente. Es un estudio reciente. La Asociación Europea de Urología ha publicado unas guías en el año 2022, nos dice que hay un aumento de la fragmentación del ADN cuando hay un varicocele, cuando hay infecciones genitales o con la edad o el tabaco. Y nos requieren los diferentes medios de diagnóstico, que no hay diferencias entre ellos, pero nos dice también que no están validados los puntos de corte con mayor sensibilidad o especificidad con respecto a la tasa de nacido vivo ni con respecto al fallo de implantación recurrente. Y nos dice en su revisión, estas guidelines, que la estipulación del varicocele, la operación del varicocele, podría estar considerada cuando hay una elevada fragmentación del ADN en casos de fallo de implantación, pero ellos nos dicen que el grado de recombinación es muy débil.